se cansó de decir que no volvería a ponerse en la piel de james bond y sin embargo daniel craig está a punto de firmar su quinta película como 007 el actor parece haber cambiado de opinión y es que todos en la industria del entretenimiento incluso él tienen su precio que la productora de la cinta bárbara brócoli podrá alcanzar después de que skyfall se convirtiera en la película de bond que más dinero recaudó en la historia craig está a punto de firmar según asegura el periódico británico de mirror lo hará sin cortarse las venas como había asegurado públicamente que haría antes que interpretar a la gente de la saga otra vez quedan fuera los otros nombres que se barajaron en su día entre ellos idris elba tom hardy james norton y aden turner repetirá también a del que según el rotativo cantará el tema de la película tras haber ganado con el de skyfall en los globos de oro los grammy y los brit los fans no tendrán que esperar tanto la película comenzará a rodarse el año que viene